de lo nuestro. El que más sabe de sueño en la República Dominicana. A nivel de sueño hay que hablar con él. Ah, pero él es mi hombre, entonces. Pero no, pero sueño es en función de... O sea, ¿cómo te digo? De los ronquidos, o sea, para evitar... O sea, ¿cómo los ronquidos? Usted es el hombre mío, oye. Usted es el hombre mío porque tengo un problema. Yo paré con una cubota de noche. Pero el doctor... Pero el hombre, el doctor Luis Felipe Encarnación, todo un gran profesional otorrino-laryngólogo, ¿verdad? Otorrino. Pero no solamente eso, sino que también tiene sus venas artísticas. Y él, como una manera de llevar un mensaje un mensaje que conecte rápidamente con el público, escribió un tema, escribió un tema de lo de lo dañino que es el roncar constantemente. ¿Cómo puede afectar el ronquido a la salud de una persona? A eso me parece. Pero vamos a irlo ahora mismo. Vamos a irlo, doctor. ¿Cómo está usted? Hola, encantado de estar aquí. ¿Cómo bien? Muy bien. Qué bien. ¿Qué lo motivó, doctor, a escribir este tema? Dos cosas. Hay una persona que marcó la generación, la vida de nuestra generación, que fue Jackie Núñez del Risco. Y había una frase que era cultura con sabrosura. La ciencia no tiene por qué ser aburrida. Entonces, el mismo golpe ha sido el programa que sin ser de salud más ha colaborado en la misión que nos hemos trazado de divulgar la importancia del sueño y sus alteraciones y de divulgar la importancia del ronquido. Entonces, en esa misma línea del mismo golpe he conocido aquí a un genio nuevo de los talentos que desarrolla Jochi Santos que se llama Franklin Viloria, Meléndez Levita. Es mío. Es mío. Es mío. Es mío. Es mío. Es mío. Ah, no, pues ya. No roncó él ahí. Entre Meléndez y yo hemos desarrollado este tema para tratar de llevar a la juventud dominicana la información de lo importante que es el tema de roncar y el tema de la respiración durante el sueño. Muy bien. Bueno, pero vamos a oír el tema, ¿verdad? Vamos a oírlo, vamos a oír el tema. ¿Virad este tema? Sí, 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 sí. Un trabajo. Bueno, ha llegado el momento de hacer este tema viral. Claro que sí. Así que por eso te lo ponemos aquí en el mismo golpe con Jochi. Sí, es como si fuera en radio distinto. Nunca ronca. Exacto. Vamos a oírlo, vamos a oírlo, vamos a oírlo, vamos a oírlo, vamos a oírlo. ¿Cómo se llama el tema? No ronque. Roncón. ¿Eh? Roncón. Roncón. Sí, está bueno. Roncón qué, mami. Vamos a oírlo. Óyelo, óyelo, óyelo. Mira, roncar puede parecer gracioso, pero es muy peligroso. Así que... Ya tu mujer me dio la luz de que tú estás roncando, que ni los vecinos están descansando, la respiración fallando, el oxígeno está bajando, que ni los vecinos están descansando. El corazón se acelera, el cerebro sufre, el que ronca no duerme bien, nadie quiere dormir con él. Al otro día de mal humor y con ojeras, necesita ayuda médica para ese problema. Que puede causar impotencia, hipertensión, muchachos, expilencia, mal humor. No lo tomes a juego, que esto no es una chelcha, que mientras tú roncas, los tuyos se desvelan. Rocococococón, 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 rocococococón. Ya tu mujer me dio la luz de que tú estás roncando, que ni los vecinos están descansando, la respiración fallando, el oxígeno está bajando, que ni los vecinos están descansando. Rococococón, rococococon, rocococococón, 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 rocococococón. Podemos hacer un ritmo ahí con Si me sube la urea Y también La creatinina Mira que llegó Chavo de Mbob Chavo de Mbob Güey, qué loco es mi gente Chavo de Mbob Oíste este tema Arráncate pa'cá Oye, pero ese tema también Tú sabes que nosotros estamos ahora mismo catando Somos catadores de Mbob Tú sabes que yo no ronco Yo desde que oigo un tema cojo pa'cá Entonces yo dije Güey, qué loco es con el tema Güey, güey, muchachos Güey, güey Pero tú tienes que hablar con el doctor Para que te de la autorización de tu montalo también Él es el doctor Doctor, usted sabe que uno es bacano Usted sabe que uno le llega Yo la única vez que hablé con un doctor fue con el doctor Natra Ajá Y entonces Ahora que estoy hablando con la gente dura A ver, qué es lo que es que Doctor, si ese tema se pega Le ponemos que sea dos manos de plata No, pero el doctor no está en eso Dice dos manos de plata Es lo que quiere llegar No, pero nosotros le llegamos ¿Ves qué es lo que es? Porque la gente tampoco Hay mucha gente que andan roncando en la calle Y nosotros lo que queremos decirle ¿Usted ronca, chavo de en bobo? Yo ronco, tú sabes Pero que solamente cuando estoy durmiendo Pero en la calle Pero yo durmiendo Ah, porque no es del tema No estás hablando Dice que uno está roncando en la calle Dice que güey, güey No, yo ronco en la calle No es cuando está durmiendo Ah, sí Sí, yo pego mis ronquiditos de noche Tú ves que los que Pero que uno tú sabes Que le llega todo Ah, Dios, Dios No, roco, co, co, co Yo lo que estoy diciendo Ro, 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 ro ¡Uey, uy! Entonces al huevo le hacemos como el chavo de en bobo ¡Uey, uy! ¿Cómo sería? Hágalo tú solo, chavo Sería Ro, 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 ro ¡Uey, uy! Y le metí una cosita Y le digo No le ronqué Chavo de en bobo Del lado ¿Ves que los que? Ya No, yo le llego, Jochi Tienes que pasarme la vaina permiso La vaina permiso La vaina permiso, Jochi Que tú sabes que Esto no está ni parro ¡Ronca! 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 ¡Guay! ¡Guay! ¡Ronca! Oye, si me de ese tema no roncamos No, no ronca Mira Luis Felipe, y definitivamente roncar es perjudicial para la salud Sí, hay muchísimos daños que puede causar, sobre todo en el sistema cardiovascular El ronquido es el principal síntoma de la temida apnea del sueño y cuando tienes una apnea tu corazón está trabajando forzado se ha calculado que las personas que sufren de ronquido y de hambrea del sueño, tienen ocho veces más enfermedades cardiovasculares que los que no. Por eso es la importancia y por eso es que queremos llevar esta información para que toda la juventud comience a hablar del tema y que comience a darle importancia. Y hay muchos jóvenes, doctor, que roncan actualmente. Sí, sobre todo con la epidemia de obesidad que estamos teniendo. La obesidad es una de las primeras causas. ¿Con este mundo fit hay una epidemia de obesidad? Sí, hay una epidemia de obesidad. El mundo fit todavía le falta un tiempo para que se pueda corregir la epidemia. ¡Wow! Pero qué dato, yo ¿crees que no? Mira... En el nivel en el que tú te manejas, todos están fit, pero vete un poquito más para allá y te vas a dar cuenta. Yo tengo un pana que le dicen el natural, que él ronca muchísimo también. ¿Por qué el natural? No, le dicen el natural porque él dice, dice que no, que yo vaina natural, wey, wey, wey. Entonces él te saluda y te dice, mi hermano, natural, tú sabes, pero nada natural, ve. Entonces nosotros le vamos a llegar a esa gente que ya el tema lo tenemos ready, hochi. Lo tenemos, lo tenemos. Yo desde que oigo un tema, desde que la gente que yo le digo, lo puedo coger para mí, se ríe, yo le digo, ve haciendo la pita que está muy bien. ¡Roco, roco, roco, roco! ¡Wey, guay! ¡Dios, increíble! Doctor, ¿el ronquido puede afectar la voz? No, no se ha demostrado que puede afectar la voz ni el oído, aunque algunos ronquidos pueden llegar a una intensidad de 90 decibelios, que eso equivale al motor de un camión en marcha. Imagínate dormir al lado del motor de un camión. Aunque alcanza esos niveles, no se ha demostrado que pueda causar daño auditivo. Doctor, ¿es difícil o es extraño encontrar una mujer que ronque? Porque siempre como que se da el caso más en los hombres. ¿Es algo normal? Lo que pasa es que los hombres roncamos más que las mujeres a un nivel de casi 3 a 1. Pero sí, las mujeres también roncan. En un estudio que hicimos hace unos 6 años, se entrevistaron parejas del Distrito Nacional, 156 parejas, y se encontró que el 44% de los varones mayores de 30 años roncaban, y el 22% de las mujeres roncaban. ¿Un número grande? Sí, un número grande. Pero eso lo vamos a hacer en materia ya, porque yo... Bueno, espérase, no, no, es increíble. Bueno, pero vamos a dar la oportunidad a los oyentes del programa, si tienen alguna inquietud para que el doctor... Se durmió el hombre aquí en medio. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Guay! ¡Guay! Vamos, del doctor Luis Felipe, encarnación, vamos a darle la oportunidad para que algunas inquietudes puedan ser respondidas por el doctor. ¿Le parece bien, doctor? Adelante. Muy bien, bueno, me voy para la calle rápidamente en el mismo golpe. ¡Buenas! ¡Buenas, Jochi! ¡Hermano! Al doctor que me aclare algo, yo ronco. Y he ido a par de médicos. Pero lo que me dicen es que una máscara hay que ponerse, o si no, operarse. Pero nunca me llegan a una conclusión para saber cómo yo quito el ronquido. Bueno, la decida... Si hay que ir a donde el consultorio de él, yo voy, porque la verdad yo ronco. Lo escucho en la radio. Mira, no hay soluciones sencillas para los problemas complicados. Roncar es más complejo de lo que la gente piensa. No es solamente el ruido. Y tratamientos, solamente hay cuatro. Número uno, perder peso. Número dos, una prótesis de avance mandibular. Es un aparato que se pone en la boca para llevar la mandíbula hacia adelante y con eso ampliar el espacio de la garganta. Número tres, la cirugía. Hay 42 procedimientos quirúrgicos diferentes que se pueden hacer para tratar de corregir el problema. Y número cuatro, que es el más importante, es la máquina que él mencionó, la máscara. No hay pastillas, no hay crema, no hay supositorio, no hay lavado, no hay nada que tú te puedas hacer para dejar de roncar. Dios mío. Mira, a la gente le ha gustado el tema, doctores. Estoy viendo aquí las reacciones en las redes y a la gente le ha gustado el tema. ¡Buenas! Hola. Muy buenas tardes. Buenas. Lamentablemente puse el programa un poquito tarde. Sé que están hablando del ronquido y me interesaría mucho porque yo, mi esposo se está quejando de mí. El doctor, por favor, que me oriente. ¿Qué podría yo hacer? Muchas gracias. Hay que mirar la garganta de este paciente para ver si existe alguna... Es ella, doctor. Es ella misma. Es la paciente. De esta paciente para mirar si existe algún tipo de obstrucción, ya sea a nivel de la nariz o a nivel de la garganta. Pero la genética es la mayor determinante de que ronque porque nos parecemos a nuestros padres. Si tus padres roncaban y tu cuerpo tiene la misma forma que el de tus padres, lógicamente que vas a roncar y ahí no hay pastillas que valgan. Muy bien. Vamos a ver. ¡Aló! ¡Buenas! ¡Aló! Sí, buenas. Buenas noches. Una pregunta para el doctor. Él hablaba de que el sobrepeso es determinante para el... Influye. Pero yo no tengo sobrepeso en lo absoluto. Yo estoy en el peso ideal y aún así ronco. ¿A qué podría deberse? Mira, hay que mirar el paso de aire por la nariz. Hay unas piezas que se llaman cornetes que son esas bolas que uno se ve dentro de la nariz cuando mira hacia arriba. Si estas piezas se inflaman, lógicamente que no pasa aire suficiente. Hay que mirar si tiene adenoides, amígdalas, el paladar, el tamaño de la lengua, la posición de la mandíbula. Son muchas cosas que hay que mirar en el tubo respiratorio. Que la vende, no la vende. Esa pieza. Dios mío, increíble. Buenas. Se cae el doctor Luis Felipe Encarnación. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Me alegra mucho que eso llegue en forma de música moderna porque hay muchos jóvenes, principalmente mis hijos. Tú dices, mira, tú ronca. Ay, usted siempre está con eso. Eso no es nada. Así ellos se dan cuenta del peligro que existe con el ronquido. Muy bien. Bueno, doctor, a la gente le ha gustado el asunto. Buenas. Buenas. Dígame. El doctor, que por favor me hable un poquito de la máscara y a ver cómo uno se pone esa máscara de ronquido. Bueno, nada más que a la doctora. Mira, para poner la máscara esta, la gente lo ve como un tratamiento, pero tiene que hacerse primero un estudio que se llama estudio del sueño. El paciente tiene que dormir en un laboratorio durante toda una noche donde vamos a medir cómo funciona su cuerpo cuando está durmiendo, que es totalmente distinto de cuando está despierto. De lo que salga de allí va a salir cuál es el índice de paradas respiratorias que tiene durante la noche y podremos graduar la máquina a la presión que él necesita para dejar de roncar. Doctor, me escriben por aquí que es una persona que solamente ronca luego de haber tomado algunos tragos. Sí, porque el alcohol produce relajación muscular y eso favorece que los músculos que mantienen la garganta abierta dejen de funcionar cuando te acuestas, sobre todo si te acuestas boca arriba y sobre todo si esos tragos vinieron con zancocho, las harturas te van a hacer que ronques más. O sea que yo tengo un ronquido común. ¿Cómo son todos? Como un camión de jazucamalaga. Como un monstruo. ¡Halo, buenas! Hola. Yo me paso. Hola, una pregunta para el doctor y los niños. Por ejemplo, yo tengo una niña de 11 años que ronca muy fuerte. En el caso de los niños la principal causa es la presencia de adenoides y amígdalas demasiado grandes y en esos casos la cirugía es una solución 100%. Doctor, una buena pregunta me hacen por aquí. ¿A los niños puede afectarle el crecimiento, o sea, el desarrollo en todo su proceso en el caso de que ronquen? Por ejemplo, un niño de 6 años. Si les puede afectar si por ejemplo tienen adenoides demasiado grandes, el no respirar por la nariz les hace respirar por la boca y eso altera la forma de la cara. ¿Y qué usted recomienda en este caso? En esos casos hay que mirarlo para ver si es algo que se puede manejar con tratamiento a base de sprays nasales o si se necesita cirugía. Siguiente, buenas. Buenas tardes. Sí. Doctor, ya te he dicho la máscara, los procedimientos que hay, pero yo le voy a decir algo, mire, mi esposa ronca como dice de muchos, es como un camión y yo lo creo todo es por moverle la cara y por eso la palotografa porque yo puedo dormir porque ella cree que mi oído es un micrófono. Entonces, yo me estoy molestando con eso. ¿Qué yo puedo hacer mientras yo la llego al médico? La primera solución son tapones de oído. Existen tapones de oído de lo que se utilizan por ejemplo para las prácticas de tiro o para el trabajo ruidoso. La otra cosa es cambiar de lado. Dormir con camas separadas es un extremo y dormir en habitaciones separadas es el último extremo. No, así no. Dios mío. Pero se acaba el matrimonio. Nunca separada, profesor. Qué difícil. No me separe, papá. Sí, papá. Una última llamada. Buenas. Sí, buenas. Sí. Yo quería preguntarle al doctor si la edad infiere en el ronquido porque particularmente yo he mantenido un peso corporal adecuado y ya yo pasé los 60 y ahora comencé a roncar. ¿Tiene que ver con la edad? Que si tiene que ver con la edad que ya pasó ya de los 60. Oye, pero tiene una voz de 15. Pero bella la voz. Bella, bella tu voz, mi amor. Felicidades por esa voz. Pero sí, después de los 30 es cuando más se ronca. Ya entiendo. Un aplauso para el doctor Luis Felipe que ya nació. Tremendo tema. Lo vamos a sonar siempre aquí en la radio. Vamos a hacer este tema viral. Vamos a subirlo a las redes. Tenemos muchas cosas para llevarle a que la gente haga conciencia en relación a lo peligroso que es roncar de manera constante. Y con ese dato que dio el doctor señor Santos de muchos jóvenes hoy en día que por la cantidad de obesos que hay que están roncando nunca me lo imaginé así que es bueno llevar conciencia de una forma u otra ya sea de manera hablada o en esta forma de canción. Muy bien. Gracias mi querido doctor. Ronnieidentally va a ll butter y me voy para Jaina okey está lloviendo mira oye con paréntesis a propósito de la lluvia me escribe mi amigo Joan que en la república de Colombia por los lados de la clínica Vista del Jardín hay unas manifestaciones Eso fue lo que dijo ahorita, que hay una protesta Específicamente Es como en un barrio que hay detrás de la clínica Así que todo el mundo que esté por esa área Pues que sepan Hay muchos policías, están quemando gomas Así que ojo con esto en la República de Colombia Por la clínica Vista del Jardín Ya lo habíamos hablado de eso De que realmente estaba complicado Y me dicen que Que hay un tapón asesino ¿Asesino asesino? En la Gustavo Que Romeo trajo el concierto para Gustavo El concierto Romeo Vista Asesino Asesino Complicado Eso es el mismo golpe